En la noche de ayer, próximo a las 2 de la mañana, una unidad nuestra se encontraba trabajando en ruta 10, kilómetro 2, 25 y medio aproximadamente. En el momento que detienen la marcha para la inspección de rutina de un vehículo, el mismo va a retomar la marcha, posterior a ser inspeccionado. Viene un vehículo en el mismo sentido e impacta en su parte trasera izquierda, de lo cual resultó con dos personas lesionadas, un politraumatizado y un politraumatizado con tex y amnesia del episodio, que está en observación en el sanatorio de Comero. Y el otro conductor, el que enviste, la espirometría le dio un resultado positivo. ¿Qué pasa ahora con ese chofer que provoca el accidente y además venía alcoholizado? Bueno, se le va a aplicar la salmitrativa correspondiente, como está establecido, con el retiro de su correspondiente licencia de conducir y su periodo de inhabilitación, como corresponde, y está establecido. ¿Qué edad tiene esta persona? Bueno, el conductor alcoholizado tiene 39 y la víctima tiene 62 años. Policía caminera logró recuperar un auto que había sido robado en la zona de playa y fue abandonado cerca de Castillos. En la tarde se recuperó un vehículo en ruta 9, kilómetro 265, donde el mismo habría sido hurtado de la finca del propietario, conjuntamente con otros productos, y Policía Caminera lo recuperó en ese kilómetro antes establecido.